hey yo what up mi gente muy buenos a todos bienvenidos un día más a mi canal yo soy lavado en el valenciano estoy aquí con fer quién es exacto estoy contigo aquí en el vídeo porque estoy feliz porque viene mon laferte al canal con calaveras en vivo pero de todos los que hemos reaccionado te ha llamado especialmente la atención mon laferte no me gusta mucho te ha flipado en sudamericana increíble o sea la voz la ponencia de esta mujer a mí me tiene loco no lo siguiente así que os traemos un tema más hoy let's go tienes ganas de escucharlo muchas muchas yo también quiero oír sus cambios de ritmo estoy fue es que como aguanta las notas como hace todo vamos estoy hypeado con mon estos dos acordes me han recomendado me han recordado canción de circo es esto sí pero me ha recordado un poco la entrada de sexo nueva york de la serie no lo sé no la ha visto me ha recordado un poco la nota háblame de tus amores de tu pasado cuéntame si las quisiste de verdad es que me quedaría los cuatro minutos en silencio en silencio pero por copyright me banearían no no podrían subir el vídeo para la audiencia me parece y leo esta mujer si no tiene sentido no tiene sentido humano tampoco tío o sea cuéntame si también se vistieron de dolor dime si alguna vez volverás te sirven de a yo te espero en la silla del futuro esplendor melódico bolero blues muy blues bolero ese es lo que iba a decir muy blues jazz bolero tío sí sí muy y la acompaña muy bien con sus cambios de ritmo pero es que lo bueno que tiene es que va encrechendo en la canción o sea la voz la va encrechendo todo el rato el final que todas las gemas castell rudy dime a cuántas mujeres mataste como a mí hay que escuchar mejor la letra te lo iba a decir pero esa frase de dime a cuántos si lo hace mucho en sus temas esa frase de dime a cuántas mujeres mataste como a mí eso es un frachón tengo que hacer más hincapié en reaccionar en escuchar bien la letra de mon no dice palabras acaso no 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 mete palabras por meter o sea todo lo que te dice es una locura quiero dejar atrás estas penas pero como levanta la voz es que claro hay que enfocarse en la letra pero como canta no me deja enfocarme en la letra me entiendes o sea me vuelve tan loco como canta me distrae en sus cambios de ritmo me vuelve loco soy huge fan me declaro huge fan de mon laforte lo hacen muy bien mon laforte soy huge fan a día de hoy os lo digo ya este me ha pasado 10 segundos de blanco y solo centrarme en la voz estaba así tonpanado no escucha lo que ha dicho tiene un sound muy centroamericano de esas percusiones manuales luego de instrumentos de aire como la trompeta el saxo increíble tiene otra cosa pero es que no escucha la letra ahí tiene una mente rodeada de noches de calavera ha visto el detalle que acaba de hacer con el tacón vale vale no soy yo solo que lo ha visto pero es que lo está sintiendo al máximo pero es que lo está sintiendo al máximo con la tarde convertido en un cajón con la calle convertida en un cajón yo le de mon laforte que quiere decir no lo sé hay que seguir a la siguiente línea literal pero es que lo de esta mujer a mi un día me da algo o sea yo cuando te vayas que sigas gracias a mon laforte a mi aquí un día me da un infarto solo escuchándola en plan me quedo para atrás ¿me entiendes? ¿cuántos hoyos cavaste? a la orilla de tu ego hay que pensar ya buen barrote estoy ahora muy enganchado con la historia también bro es que tienes que darle pausa y pensar lo que te está diciendo claro claro esta mujer es una genia esta mujer es un genio bro es un genio ¿cuántas fueron por qué la pagaste sin fuego? quiero dejar atrás estas penas quiero venas nuevas antes de llorar es que yo ya no sé ni qué hacer con nada bro quiero dejar atrás penas nos vamos para Chile de viaje a visitar a Mon sería épico eso ir a Chile ahora de repente a Santiago de Chile a buscar a Mon hostia sería increíble ¿qué océano tiene Chile? pues no tiene Atlántico ¿qué océano tiene? Pacífico es mejor que el Atlántico es más peligroso es más peligroso todavía que el Atlántico es más peligroso es el más peligroso es el más peligroso es el Pacífico como me parece por lo que dice es más peligroso o sea yo creo que el Pacífico a los chilenos os da peligrosidad y os convertís en bestias como esto ¿me entiendes? o sea es increíble otras cadenas otras sirenas que me canten rodeada de noches por caladeras dime a cuántas mujeres mataste y ahora el solo este de trompeta God también está muy bien es que es una mezcla entre voz de Me One House británico un blues americano de los 80 que flipas y el toque sudamericano centroamericano centroamericano sí centroamericano literal centroamericano de salseo es una mezcla bestial con una letra increíble no tiene sentido además hay que oír bien la letra o sea no hemos oído de una sí sí no 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 hay que pararse hay que no hay que volverlo a oír desde cero y analizarlo bien y lo mejor porque entiendo que está hablando de un tío que es un casa nueva sí que flipa y que ha dejado muchas almas en pena entre las cuales la suya sí sí lo he entendido entonces entonces lo siento Ya esta, termina como si de vestir a un bebe se tratase, a un recien nacido, con una suavidad, con una dulzura, con un amor. ¿Cuánto lleva en la escena esta chica? Yo creo que 5 años, como mucho. Tampoco? No, no tengo ni idea. Tampallecen, saben lo que hacen muy bien, ¿no? De hace tiempo, sí. Lo parece. No sé, chau. Increíble. Hasta aquí la reacción, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, déjate un like y una suscripción para apoyar muchísimo al canal. Os quiero muchísimo, Fer, algo que decir. Despedirte. Fantástico. Darle un beso al fandom de Cami, iba a decir, de Mon. Un abrazo. Y un abrazo. Chile, sois increíbles, de verdad. Os quiero muchísimo. Fantástico. Increíble. Es que hay la vida con música que es lo más bonito que tenemos, pero sobre todo con Mon, de verdad. Mucho amor para todos. Os quiero muchísimo. Gracias por el amor que me hagáis en Instagram por todos los lados. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.